de lo que llevamos del año 46 incendios en casa se han suscitado es por eso que hoy en para servirle le vamos a dar cuáles son las recomendaciones para poder evitar estos problemas de lo que llevamos del año 46 incendios se han presentado cinco de ellos tan solo en el primero de enero 46 incendios principalmente por causas que que son recurrentes hablemos de problemas eléctricos lamentablemente es la primer causa y no porque los sistemas el uso de la electricidad sea mala no sino como tenemos nuestros sistemas al revés la electricidad aporta un valor importantísimo a la actividad del ser humano sin embargo en nuestro caso específicamente en estos incendios y donde se analizan estas causas es evidente que no hay mantenimiento en la instalación eléctrica o se abusa en algunos casos de ella y ahí pues obtenemos estos resultados respetar el diseño del sistema eléctrico y esto me refiero que si una vivienda se planifica para que vivan tres personas o cinco pues que ya está calculado ese consumo pues que se mantenga y no convirtamos esa vivienda en un hotel en donde cada habitación se convierta en una casa al igual que cualquier otro requiere una revisión periódica por personal calificado al menos una vez al año de estos equipos de estos sistemas tienen que ser revisados cuando realizamos instalaciones temporales aquellas que se nos quedan para siempre también es otro problema que tenemos acá una instalación eléctrica o una extensión eléctrica no está hecha para para estar en forma permanente en un determinado sitio y muchas veces también son fuente para para la causa de incendio rogelio smith vecino de atillo 1 nos envió estas fotos donde denuncia la falta de coordinación para poder recolectar la basura ya que él y sus vecinos están molestos por esta condición usted puede hacer llegar sus fotos al correo que está apareciendo en pantalla los espero el próximo lunes en su sección para servirle